Idita, Idita, y ya me voy de los pagos del Tucumán Desde la conquista viene clareando, Idita nunca te he de olvidar Desde la conquista viene clareando, Idita nunca te he de olvidar Idita, 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 y ya me voy de los pagos del Tucumán Si no estas viviendo la vida que quieres vivir Que sentido tiene todo De que sirve acumular? De que sirve guardar? Para que le sirve a una sociedad acumular riqueza si no es feliz? Por que una sociedad tiene que producir toneladas incontables de alimento transgénico si no es alimento? Por que la sociedad se ocupa de modificar genéticamente las semillas? Si las semillas están preparadas para dar vida y alimento Porque una sociedad se va del lugar que le da el sustento Tanto espiritual como alimenticio Llegando a otro donde no tiene absolutamente nada Pues entonces Esa no es a mi criterio Una vida bella Una vida bella Si cada persona tuviese su parcela de tierra Para levantarse su casa Con materiales que no rinde la tierra Con materiales naturales Respetando el medio ambiente Respetando la tierra A mi criterio La sociedad en su conjunto Seria mas feliz Si no vives strikes Si no vives La vida que quieres vivir Que sentido tiene todo Patria o muerte es su destino Selvas, pampas y montañas Patria o muerte es su destino Que los derechos humanos...